Me dedico a la elaboración de rebosos de lana, especialmente en tintes naturales y también en algodón. Esta pieza viene con la colaboración de otro gran maestro que es el señor Alfredo Orozco. Yo colaboré con el hilo de trama, lana, teñido en anil y la colaboración de él fue el tejido en el telar de pedal y la colaboración de la señora esposa de Alfredo fue el terminado, el embrocado del cuello del huipil. Es una prenda hecha de lana, tinta natural, algodón y seda. El teñido fue en anil en el arte de ICAT, teñido por tramas y fue lo que da el efecto a la tela. El teñido es en lana y el urdimbre en algodón. También se necesita paciencia sobre todo, mucha paciencia para el trabajo del teñido de ICATIA que no se puede teñir la madeja entera, pues desde luego hay que tener bastante humor y paciencia para todo trabajo artesanal, para que te salga. Y eso es lo que nosotros ponemos en nuestro trabajo, amor y paciencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.